La denuncia la hicimos en la Fiscalía de Turno del Poder Judicial solicitando la habilitación de feria y que tiene que ver con el incumplimiento de los deberes de funcionario público por violar dos ordenanzas que tienen que ver con la seguridad balnearia que es el tema de los guardavidas que tienen que tener un título habilitante de una carrera de un año de duración o 1.100 horas cátedras y también que tienen que rendir una revalida anual para estar habilitado, digamos, física y técnicamente tiene que comprobarse que tienen que estar habilitados. Esas dos ordenanzas se violaron por parte del director de seguridad balnearia y pusieron a trabajar como guardavidas a estudiantes de una escuela de guardavidas acá en Auquén, con lo cual se pone en riesgo la integridad física y hasta la vida de los chiquitos que están yendo a las colonias de vacaciones de la municipalidad. Así que nosotros hicimos esta denuncia, esperemos que tenga una pronta resolución. ¿Por qué ponen a trabajar este tipo de guardavidas? Es que no son guardavidas, todavía no están recibidos, son alumnos y no sabemos, creemos que es una negligencia importante de la municipalidad que otra vez continúa haciendo las cosas mal dentro de la dirección de seguridad balnearia. La verdad que no lo entendemos, aparte con el riesgo que está haciendo correr a los chicos de las colonias. ¿Cómo está la situación de ustedes con el municipio, del reclamo que estaban haciendo? Y respecto al reclamo, nosotros no hemos tenido respuesta, estamos, digamos, haciendo, bueno, y ahora haciendo saber todas las, digamos, irregularidades porque cada vez se suman más. Creemos que le están haciendo una campaña en contra a Quiroga, que, bueno, con el tema del paseo de la costa que nosotros queremos y estamos acompañando porque vemos que es algo bueno para la gente, pero bueno, de parte de la dirección de seguridad balnearia no lo están haciendo de esta forma. Gracias. 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 Gracias.